Febrero 11 Sin temer mal alguno Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Salmo 23, 4 Lectura adicional recomendada Daniel 3 Aún cuando atravesaba momentos de propiedad David no olvidaba su condición humana Sino que meditaba acerca de las adversidades Que podían sobrevenir Ciertamente, el motivo de que nos aterre la cruz Que Dios pueda imponernos es que Por naturaleza, todo ser humano se refugia En una seguridad carnal Para poder dormir tranquilo Sin embargo, existe una gran diferencia Entre el sueño de la leucidad Y el reposo que produce la fe Dado que Dios pone a prueba nuestra fe Por medio de la adversidad Cabe deducir que solo confía verdaderamente en Dios Quien se encuentra armado con una constancia Invencible para poder enfrentarse a los temores que le asarten David no afirmaba que careciera de todo temor Sino que superaría el temor sin importar el lugar al que su pastor le guiara Podemos ver esto con mayor claridad En primer lugar, David no temeré a partir del contexto En primer lugar, David dice ¿Qué necesidad tendría de semejante consuelo si el temor no le hubiera perturbado previamente? Cuando David reflexiona acerca de las adversidades que pueden acontecerle Debemos tener en mente Pues que vence el temor y las tentaciones Encomendándose a la protección de Dios Meditación Fueron la fortaleza y la protección del Señor No las suyas propias Las que liberaron a David del cautiverio del temor No desesperes si los males a los que te enfrentas revelan tu debilidad Confía en que el Señor te proteja y te libere del temor Febrero 11 La gracia obra para liberarte de tu amnesia de la eternidad Con el fin de capacitarte para vivir a la luz de la esperanza del porvenir No siempre vivimos lo que decimos creer A menudo hay una discrepancia entre la teología que creemos Y la teología funcional que vivimos diariamente A menudo hay una separación entre Por un lado la doctrina que decimos que hemos abrazado Y por otra parte las decisiones que tomamos Y la ansiedad que sentimos Uno de los temas donde esta discrepancia se evidencia en muchos de nosotros Es en la enseñanza bíblica sobre la eternidad Decimos que creemos en la vida eterna Decimos que esta vida no es todo lo que hay Decimos que viviremos eternamente Pero a menudo vivimos con la coacción, la ansiedad y la impulsividad de una anexia de la eternidad Nos concentramos tanto en las oportunidades, responsabilidades, necesidades y deseos del aquí y el ahora Que perdemos de vista el porvenir La verdad es que no podrás dar sentido a tu vida A menos que la veas desde el punto de vista de la eternidad Si toda la gracia que Dios nos da solo sirve para este mundo Si no restaura lo que el pecado ha provocado Entonces quizá hemos creído en vano Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida Seríamos los más desdichados de todos los mortales Primero Corintios 15-19 Debe haber más en el plan de Dios que solo este mundo de pecado Enfermedad, lamento y muerte Debe haber más que el placer temporal en este mundo material Si, hay más Y cuando vives de acuerdo con esa realidad Serás capaz de vivir de forma diferente y radical Cuando te olvides de la eternidad Tiendes a perder de vista lo que es importante Cuando pierdes de vista lo que verdaderamente importa Vives por lo que es temporal Y tu corazón busca la satisfacción donde no la hay Buscar satisfacción donde no la hay Te deja espiritualmente vacío y sin esperanza Mientras tanto, enfrentas todas las dificultades de un mundo caído Esperando que las cosas mejoren con el tiempo Vivir padeciendo amnesia no resulta en nada bueno Te hace creer que este mundo será el paraíso que nunca será O bien, te hace creer que este mundo caído nunca será restaurado Es importante enfocar nuestros ojos en aquello que Dios ha prometido que vendrá Permite hoy que los valores de la eternidad sean los valores que morden tu vida Y recuerda que las dificultades que enfrentes hoy algún día pasarán Creer en la eternidad puede aclarar tus valores y renovar tu esperanza Ora para que Dios en su gracia pueda ayudarte a recordar la eternidad aquí y ahora Para profundizar y ser alentado Segundo Corintios 4, 7 a 18 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!